Antes que llegue diciembre Y un poquito antes de tiempo Dos días de la navidad Mientras más ligero empiece Mucho más voy a gozar Como soy venezolano Mi costumbre es celebrar Esos días de nacimiento Con paz y tranquilidad La paz ya llega a mi alma Y hablas de tranquilidad Y aunque me digan que es fiebre Desde noviembre voy a empezar Que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre Desde noviembre voy a empezar Pronto viene navidad Que temporada más buena Voy a empezar desde ahora Para gozarme la anterra Que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre Desde noviembre voy a empezar Ya la gente se prepara La barranda ensayando Y en lo que todo esté listo Ya yo vengo calentando Que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre, que me digan que es fiebre Desde noviembre voy a empezar Que me digan que es fiebre, que me digan que es fiebre Desde noviembre voy a empezar Puede que la gente diga que me quiero adelantar Voy a gozar desde ahora, todita la Navidad Que me digan que es fiebre, que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre, desde noviembre voy a empezar Que me digan que es fiebre, que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre, desde noviembre voy a empezar Que me digan que es fiebre, que me digan que es fiebre Que me digan que es fiebre, desde noviembre voy a empezar ¡Suscríbete al canal!